¡Hola, Lana! ¿Qué haces? ¡Ay, mami! Nada, estaba aquí comprando unas cositas. ¿Qué cositas? Pues he comprado los juguetes más feos que he visto por internet. ¿Cómo? ¿Pero qué me estás diciendo? Sí, sí, mami. Puede ser divertido. ¡Ay, mira! ¡Que pican! ¡Ya están aquí! ¡Pero, Lana! ¡Un momento! ¡Las aventuras de Lana! Buenas tardes. Traigo un paquete para Lana. ¡Soy yo! ¿Puedes dejarlo aquí, aquí? ¡Vale, de acuerdo! ¿Pero dónde va tan rápido? ¡Ey! ¡Oiga, oiga! ¡Un momento! ¡Vaya, ya se ha ido! Bueno, no sé. Venga, vamos a llevar el paquete dentro. ¡Sí, mami! ¡Espera, que te ayudo! Lo pondremos aquí, encima de la mesa. Ven aquí, a mi ladito. ¡Bye! Mira, Lana, qué raro. En la caja hay una señal de peligro. ¡Uy, sí, mami! Estos juguetes deben ser peligrosamente horribles. ¡Ay, madre mía, Lana! ¿Qué habrás comprado? ¡Me das un miedo! No te preocupes, mami. Vamos a abrir la caja. Vamos a ver qué nos encontramos dentro. ¡Ay, ay, ay! ¡Solverso! ¿Pero qué es esto? ¿A qué hacer, mami? ¡Cama! ¡Oh, es que no sé lo que es, Lana! Es un cojín, pero ¿de qué tiene forma? ¿De patata? ¿Qué es esto? ¡Es horrible, mami! ¡Sí que lo es, Lana! ¡Mira, puedo poner los brazos dentro! ¿Sabes para qué sirve esto, mami? ¿Para qué? ¡Para destrozarlo! ¡Vamos a por el siguiente! ¡Ya verás, mami, el que viene! ¡Ves con cuidadito! ¡No, no, no, no! ¿Por qué lo dices, Lana? A ver... ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¿Qué es esto? ¡Qué asusto, Lana! Tranquila, mami, es un extraterrestre, es feísimo, ¿a que sí? ¡Lo voy a morder! ¡Oh, Lana, vaya susto me ha dado! La verdad es que tiene una cara un poco terrorífica. Bueno, todo él es un poco terrorífico. ¡Sí, mami! ¡Y sirve también para destrozarlo! ¡Ahora entiendo por qué has querido comprar todos estos juguetes! ¡Pobrecito! Tampoco se merece que lo destrocemos. Venga, ¡a por otro! ¡Mami! ¡Vaya! ¡Qué pequeñito! ¡Y este es un monstruito verde! ¡Sí, mami! ¡Aprétalo, ya verás! A ver... ¡Oh, oh, oh! ¡Está vomitando! ¡Sí, mami! ¡Qué asquito, eh! ¡Pues sí, pero qué vomita! ¡Mira, mira, 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 Lana! ¡Quita, quita, mami! ¡Mami, es slime, ya verás! ¡Oh, a ver! ¡Uy, sí! ¡Vomita slime por su boca! ¡Qué curioso! ¡Vamos a ver el siguiente! ¡Oh! ¡Oh, pero... ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué es este muñeco? ¡Lana, mira! ¡Pero si tiene un boca colgante de la nariz! ¡Y mira su cabeza! ¡Si es un popó! ¡Qué asquito! ¡Sí, mami, qué peste, eh! ¡Sí, Lana! ¿Y qué vamos a hacer con este muñeco? Además es enorme. ¿Qué quieres que hagamos, mami? ¡Destrozarlo! ¡Tú lo gusta! ¡No, no, no! ¡No creo que el muñeco esté de acuerdo, Lana! ¡No, no, no! ¡Mami, para, para! ¡Déjalo, déjalo! ¡Lana! Amiguitos humanoides, me encanta comprar juguetes horribles, porque así los puedo destrozar y mi mami no me dice nada. Decidme en comentarios, ¿cuál de estos cuatro muñequitos creéis que es el más horrible? A ver si coincidimos. Ah, y para el próximo vídeo saludaré a los 25 primeros, que me dejéis vuestro nombre debajo de la última foto que he subido a Instagram. ¡Vamos allá con los saluditos de hoy! Saludo a Nina, a Luciana, a Alna, a Eric, a Ari5, a John, a Valentina y a sus mascotas, Luna, Cholo y Estrella, a Canila, a Eduardo y a Lilian, a Lupita y a su mascota Masha, a Tamarita, a Mati y a su perrita Candy, a Sara, a Violeta, a Berenice, a Oliver y a Mía, a Cecilia, a Misael y a su perrito Bruno, a Violeta y a su perrito Coco, a Tatiana, a Sam, a Mariana y a su perrito Junior, a Kevin y a su perrito Nylon, a Kemi, a Regina, a Morena y a sus perros Llovía, Chicha y Negra, a Natalia, a Luna y a su perrito Tequila, que está malita, mejor a Tequila, a Gretel y a Emma. ¡Os quiero un montón a todos! ¡Hasta la próxima aventura!